Con Clemente Gómez Jiménez, diputado local por el 17º distrito con cabecera en el Marque. Mi diputado, en relación a ese quehacer legislativo que están desempeñando actualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, ahorita que estamos en receso, se acaba el orden del Congreso. Y ahorita quedan unos permanentes, que son los que están ahorita al frente del Congreso, son siete diputados. El resto de los diputados estamos de vacaciones, empezamos hasta el 1 de octubre. Bueno, pero seguimos teniendo tareas. Ahorita la tarea que tenemos, y es el compromiso que tenemos, que la ley no lo marca, es que todos los diputados locales estamos preparando nuestro informe. Nuestro primer informe de labores, de trabajo, qué fue lo que hicimos en el Congreso, y qué es lo que sigue por hacer. De esta misma manera, tuvimos una reunión este fin de semana con el señor gobernador, que tuvo la amabilidad de invitarnos a su rancho, a un convivio, a una cena, en la cual platicamos de los trabajos que estamos realizando en el Congreso. Y de igual manera nos platica de los trabajos que él está haciendo en el gobierno, y que bueno, vienen cosas muy buenas para el Camargo de Paz. A lo mejor muchos nos preguntamos por qué, por qué estamos tardando en trabajar, por qué estamos tardando en cambiar, por qué estamos tardando en muchas cosas. Igual como cualquier ciudadano, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Bueno, ya nos dio él una respuesta, que posteriormente lo haremos público. Después de su informe lo haremos público. Y lo vamos a hacer público en dónde estamos pisando los Tamaulipas. Realmente, ¿cómo está Tamaulipas? Y realmente, ¿hacia dónde va Tamaulipas? Entonces, ahí se van a... Realmente se van a aclarar muchas dudas que tenemos todos los Tamaulipas. Y lo tengo yo como diputado, como ciudadano, como Tamaulipas. Y así lo tiene la ciudadanía. Y esperemos que no pase más de dos meses que el día 29 están siguiendo su informe. Lo vuelva a hacer en el Congreso, no en el Estado. Porque realmente hará informes en diferentes ciudades. Pero bueno, vamos a romper ese hielo de gastar en un evento pasivo. Donde realmente, pues no hay mucho de dónde gastar. Y aparte que a él le gusta y le agrada romper todo el protocolo. Y todas las tradiciones que se han venido transformando leyes en Tamaulipas. Entonces, sí va a haber una aclaración de realmente cómo está nuestro Estado. ¿Qué tenemos para el mante, mi deputado? ¿Qué es lo que hay para el mante? No, no es para el mante. Claro, hay otras ciudades. Hay otras ciudades que, bueno, por su estructura, pues tienen otro beneficio. Tienen otros beneficios. Pero vamos a tener mucha infraestructura en lo que es petróleos. Viene mucho trabajo en lo que es petróleos. Vienen empresas a hacer las hélices para la generación de energía eléctrica. Pero se van a fabricar aquí en Tamaulipas. Es la energía eólica. Sí, pero esas hélices se compran en Australia o en otros países. Se van a construir aquí. Vienen muchos proyectos donde le vamos a dar, donde el gobierno quiere realmente, fue lo que prometió en campaña. Donde el ciudadano que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de invertir, pero que muchas veces no tiene, que lo acredite para un crédito. Bueno, van a empezar los créditos y el gobierno será el fiador de los Tamaulipas. Eso va a ser el aval. Eso va a ser, va a ser su aval. Eso también, en dos meses, estarán arrancando los préstamos en todo Tamaulipas. Vienen los programas sociales, como son despensas, como son becas, como son programas de Itabú, como son programas sociales, de los cuales un servidor está pidiendo que nos hagan parte de ello. Porque nos ha tocado, y yo se lo dije al señor gobernador en su momento, y de frente, y lo digo hoy, hasta parece maldición. Parece que el haber ganado nos hizo malos. Y estamos olvidados de todo, toda la gente que trabajó al lado de los diputados. No más del diputado Clemente, de todos los diputados. Los presidentes municipales llegaron y se asentaron, y se sintieron dueños de las presidencias municipales. Y ok, son los presidentes municipales. No han abierto el abanico, ¿no? De la oportunidad para todos. Para nadie. Más que para ellos. No más que, a lo mejor los presidentes municipales se les olvida que, para poderse reelegir, necesitan tener a todos contentos. Entonces, si no trabajaste, si no no hiciste participación, ¿con qué cara nos puedes buscar para reelegirte? Y como dijo el presidente, el secretario general del partido, habrá una evaluación para ver quiénes realmente merecen la oportunidad de reelegirse. El hecho de que la ley te dé el derecho, no es un hecho. Por supuesto. Esperemos así sea. En política, esa es la ventaja que hay. Que si no me quieres ver ahorita, me tienes que ver mañana. Muy bien, mi diputado. Pues agradecemos la atención, mi diputado. Muy amable. A la bordo. Pues agradecemos la atención, mi diputado.